Blue Fire Tocándote el punto Eeeeh Tú gritándome Dándote, dándote Bando, bándolera Punto Eeeeh Tú gritándome Dándote, dándote Bando, bándolera Aunque éramos desconocidos, pero ahora dudas Porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbraste a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué, me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto Eeeeh Ese culito me pide que lo estreme No me olvido del perreíto en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Neri Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eeeeh Tú gritándome Dándote, dándote Bando, bándolera Punto Eeeeh Tú gritándome Tú gritándome Dándote, dándote Bando, bándolera Actué, me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Me engancha tu cara y tu punto Eeeh La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto Eeeh Soy yo Como esa red barata Me llama de solita se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto Eeeh Como esa red barata Me llama de solita se mata Eso se trata Música Blufire Música Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta No busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eeeh Tú gritándome Eeeh Tandotándote Eeeh Bandopandolera Punto Eeeh Tú gritándome Eeeh Bandotándote Eeeh Bandopandolera Antes éramos desconocidos pero ahora Tengo dudas porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbras tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto Eeeh 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 Actúe en la llave, parece un hombre directivo Yo no sé cómo está, cancha tu cara contra ella La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto es soy yo Fuma y sale barata, me llama de solita se mata Eso se trata, la bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto es soy yo Fuma y sale barata, me llama de solita se mata Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos mirada, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Bando, bándolera Bando, bándolera Antes éramos desconocidos, pero ahora dudas Porque conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlo a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreito en el muelle No necesitas que ninguna le enseñere Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Bando, bandolera Punto Eh, tú gritándome Bando, dándote Bando, bandolera Actúe en la realidad Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Me engancha tu cara y tu mano La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto es soy yo Como esa red barata Me llama de solita se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto es soy yo Como esa red barata Me llama de solita se mata Eso se trata No Bluet fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 nos seguimos por el insta Nos busca una relación que pa' eso no está lista Pero está buscando alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera, punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera Antes éramos desconocidos, pero ahora dudas Porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbraste a tenerlo a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah, ese culito me pide que lo estres Yeah, no me olvido del perreíto en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Y cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toque el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera, punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera, punto Eh, tú wet, y la bebé Parece una de PV D работы Y inevitably Daña Estas Y la 매 ya Ya no quiero Lo queiyet No hay nadie como yo, el único que la activa en sus puntos es hoy yo El único que la activa en sus puntos soy yo Jose re re barata, me llama de su, letta se amata usa sentadate Blue fire Amigos de la infancia, pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote, bando, bando, letra Punto, eh, tú gritándome Dando, dándote, bando, bando, letra Antes éramos desconocidos, pero ahora Duda por qué conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto, eh Yeah, ese culito me pide que lo estres Yeah, no me olvido del perreito en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Y cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Hey, tú gritándome Dando, dándote, bando, bando, letra Punto, hey, tú gritándome Dando, dándote, bando, bando, letra Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara con tu amor La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Como esa regalata Me llama esa vista, se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa, se quinto a suelo Como esa regalata Me llama esa, se mata Esa, se mata Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos mirada, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Y entonces, actúe y me la llevé, pareció una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer, me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estres, no me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri, cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote, bando, bando, lera, punto Eh, tú gritándome, dando, dándote, bando, bando, lera Actúe y me la llevé, pareció una modelo de TV Ya no sé cómo está, me engancha tu cara y tu lado La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto, eso soy yo Como eso arrebata Me llamo de solita, se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto, eso es yo Como eso arrebata Me llamo de solita, se mata Eso se trata Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Punto, eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Antes éramos desconocidos pero ahora Duda por qué conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah, ese culito me pide que lo estres Yeah, no me olvido del perreito en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toque el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Me engancha tu cara y tu punto B La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto B Soy yo Como esa regla de gato Me llama de solita, se mata Que se hace todo La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto B Tengo esa regla de gato Me llama de solita, se mata Se mata Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta No busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro quebrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, tú gritándome Dándote,ándote Cuando, cuando le era punto Eh, tú gritándome Dándote,ándote Cuando, cuando le Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Tan acostumbraste a menerlo a pares Él no la valoras, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto G Tú gritándome Dándote, dándote Bando, bando, lera Punto G Tú gritándome Dándote, dándote Bando, bando, lera Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Me engancha tu cara y tu punto G La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fumo y se arreba rata Me llamo y se arreba rata Me llamo y se arreba rata Me llamo y se arreba rata La bebecita sabe que no hay nadie como yo Me llamo y se arreba rata Me llamo y se arreba rata Me llamo y se arreba rata Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando alguien pa' que la desvista La última vez que la vi La vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos mirada Ella despechada Se me acercó y terminé tocando El punto G Tú gritándome Dándote Dándote Bándopándole A punto G Tú gritándome Dándote 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 Éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbraste a tenerlos a pares Él no la valora me dio señales Y entonces Actué Me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé ¿Qué vamos a hacer? Me engancha tu cara y tu punto G Yeah Ese culito me pide que lo estres Yeah No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Y Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto G Tú gritándome Dándote 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 Bándopándole A punto G Tú gritándome Dándote 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 La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Como eso es re barato Me llamo de solita, se mata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Como eso es re barato Me llamo de solita, se mata Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Bando, bándolera Punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Bando, bándolera Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlo a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah, ese culito me pide que lo estres Yeah, no me olvido del perreito en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Bando, bándolera Punto Eh, tú gritándome Dándote 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 Bando, bándolera Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Engancha tu cara con tu mano La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto B Soy yo Como esa red barata Me llama de solita se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto B Como esa red barata La bebecita Ay, llama de solita se mata Eso se mata Eso se mata Blue fire Amigos de la infancia pero las perdí de vista Y a los 18 nos seguimos por el inta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, era punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, yeah Antes éramos desconocidos, pero ahora Duda por qué conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlo a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah, ese culito me pide que lo estres Yeah, no me olvido del perreíto en el muelle No necesitas que ninguna le enseñere Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, 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 era punto Yeah, tú gritándome, dando, dándote Bando, 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 era Actúe en la idea Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Tengo que estar con tu mano La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arregla Me llama de solita, se mata Fuma y se arregla La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arregla Me llama de solita, se mata Bando, 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 bando Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bándolera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bándolera Antes éramos desconocidos pero ahora No hay duda porque conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlo a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah Ese culito me pide que lo estrellé No me olvido del perreíto en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bándolera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bándolera Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Concha tu cara y tuve La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arriba la gata La llama de esa vista se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa es un punto de ser Fuma y se arriba la gata La llama de esa vista se mata Esa se mata Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos mirada, ella despecha Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Y entonces, actúe y me la llevé, parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer, me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estres, no me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty, ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di y te toqué el punto Hey, tú gritándome, dando, dándote, bando, bando, lera, punto Hey, tú gritándome, dando, dándote, bando, bando, lera Actúe y me la llevé, parece una modelo de TV Ya no sé cómo está, me engancha tu cara y tu punto La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arregló la gata Me llamo de salita, se mata Eso se trata, la bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arregló la gata Me llamo de salita, se mata, se mata Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho nos seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero está buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tu gritándome, dando, tándote Bando, bándolera Punto Eh, tu gritándome, dando, tándote Bando, bándolet Más 내일 a imos desconocidos pero ahora dude Porque conmigo sientes cosas reales addict acostumbraste en el loja pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri, cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Me engancha tu cara y tu punto B La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto B Soy yo Como esa reba rata Me llamo de solita, se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto B Tengo esa reba rata Me llamo de solita, se mata Se mata Se mata Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos mirada Ella despechada Se me acercó y terminé tocando Todo el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Antes éramos desconocidos Pero ahora duda Porque conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlo a pares Él no la valora Me dio señales Y entonces Actué Me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé Qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah Ese culito me pide que lo estres Yeah No me olvido del perreíto en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Y Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Punto, eh, eh, eh Tú gritándome Dando, dándote Bando, bandolera Actué En la llave Parece una modelo de TV Ya no sé Cómo está Engancha tu cara y tu mano La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto B soy yo Como eso de barata Me llama de solita se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto B soy yo Como eso de barata Me llama de solita se mata Eso se trata Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta No busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas y a despechadas Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome Bando, dándote Bando, bando, le Era punto Eh, tú gritándome Bando, dándote Bando, bando, le Antes éramos desconocidos pero ahora Tengo dudas porque conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah, ese culito me pide que lo estreme Yeah, no me olvido del perreito en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Neri Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Dando, dándote Bando, bando, le Era punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, le Era punto Actué en la realidad Parece una modelo de TV Y entonces No necesitas que una modelo de TV Engancha tu cara y tu lado La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arregata Me llama el solito, se mata Fuma y se arregata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que lo activa se quinta ese Fuma y se arregata Me llama el solito, se mata Fuma y se arregata Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, le era punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, le Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbró a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Eh, eh, ese culito me pide que lo estreme Yeah, no me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Careado como botella de don Puerto Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Actué en la era, pareció un hombre de ti Y déjame bajar, te bajaré Gancho, de cari con tu Suscríbete El único que la activa a su punto soy yo Bando, bando, esa aberta Esto se mata Lo que se mata La bebécita se mata, no hay nadie como yo El único que lo activa en security Yo soy de availability La bebé maguesta, esa aberta Fez marcha Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, era punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, era más desconocido Pero ahora dudas porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbré a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah, ese culito me pide que lo estres Yeah, no me olvido del perreíto en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, era punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, era punto Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Me engancha tu cara y tu tía La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto B Soy yo Como esa red barata La llama de solita se mata Esa se trabata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto B Tengo ese remoto La llama de solita se mata Esa se mata Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas y ya despechadas Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Y entonces, actúe y me la llevé, parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer, me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estres, no me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty, ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di y te toqué el punto Hey, tú gritándome, dando, dándote, bando, bando, lera, punto Hey, tú gritándome, dando, dándote, bando, bando, lera Actúe y me la llevé, parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer, me engancha tu cara y tu punto La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Fuma y se arrebata, la llama de salita se mata Eso se trata, la bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Tengo que cerrar la vuelta La llama de salita se mata, se mata Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero está buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto ¿Y? Tu gritándome, adotándote Cuando, cuando le era punto ¿Y? Tu gritándome, adotándote Cuando, cuando le era punto Porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbraste a tenerlo a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estreme No me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri, cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera, punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera Actúe y la llave parece una modelo de TV Ya no sé cómo está tan chocada en tu lado La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto B soy yo Como eso de barato Me llamo de solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa su punto B soy yo De eso se trata Me llamo de solita se mata De eso se trata Amigos de la infancia Pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero está buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, tú gritándome Eh, tú gritando Eh, dando, dándote Eh, vándo, vándole Eh, tú gritándome Eh, dando, dándote Eh, vándo, vándole E sensei éramos desconocido pero ahora dudas Porque conmigo sientes cosas reales Tan acostumbras tenernos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri, cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Punto G Tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Me engancha tu cara y tu punto G La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Como esa rebanata Me llamo de solita se mata De eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Como esa rebanata Me llamo de solita se mata De eso se trata Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto G Tú gritándome Dándotándote Bando, bandolera Punto G Tú gritándome Dándotándote Bando, bandolera Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlo a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé Qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estré No me olvido del perreíto en el muey No necesitas que ninguna le enseñe Y cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Hey, tú gritándome Dándotándote Dándotándote Bando, bandolera Punto G Tú gritándome Dándotándote Bando, bandolera Actué y me la llevé Pareja y me la llevé No necesito Ya no sé Cómo está Tancho 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 La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Como esa reba rata Me llamo' a esa vista Se mata Eso se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa Se quinto Tancho Como esa reba rata Me llamo' a esa Solita se mata Esa se mata Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los dieciocho no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos mirada y ya despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Ehéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Estamos desconocidos pero ahora dudas porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbraste a tenerlo a pares, él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé, parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer, me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estreme, no me olvido del perreito en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli, te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote, cuando le era punto Eh, tú gritándome, dando, dándote, cuando le era Actúe y me la llevé, parece una modelo de TV Ya no sé cómo está, me engancha tu cara y tu lado La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa, su punto B, soy yo Como esa red barata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa, su punto B, soy yo Como esa red barata La bebecita sabe que no hay nadie como yo La infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta No busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, leer A punto, eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, leer Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces, actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreito en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando, lera Actúe y me la llevé Pareja una modelo de TV Ya no sé cómo está Tancho, cari, con tu lado La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Como hizo río rata Me llamó a la solita, se mata Tanto, se trata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto soy yo Tengo esa relata Me llamó a la solita cerrada, se mata Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta Nos busca una relación que pa' eso no está lista Pero está buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bándolera Punto, eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bándolera Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Se acostumbró a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actuí, me la llevé Pareces una modelo de TV Ya no sé, qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Yeah, ese culito me pide que lo estreme Yeah, no me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bándolera Punto Eh, tú gritándome Dando, dándote Bando, bando Bandolera Actuí en la herpa Actuí en la herpa Parece un modelo de TV Y a mí sé Cómo está Tonchote En ta La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto de soya Como esa re barata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto de soya La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto de soya Como esa re barata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a su punto de soya Como esa re barata Gracias.